Eso nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Qué tanto culto le rendimos energéticamente al COVID? Porque es una realidad. Le hicimos demasiada propaganda al COVID, paralizamos todo producto del COVID y endiosamos al COVID. Por eso es que no hay que hablarle del coronavirus, ¿ok? Y del corona, porque se ha endiosado y por eso ha corrido vertiginosamente.